La melodía del mundo me gusta y te la cantaré Son de la excusa que llegan a lo par de corazón La melodía del mundo me gusta y te la cantaré Son de la excusa que llegan a lo par de corazón Si te descapate las manos la canción Y te será difícil encontrarla hoy Dejo esta caja a mi corazón Y te será difícil encontrarla hoy Espero no pasar en esta ocasión Por eso cantaré y me cantaré La melodía del mundo me gusta y te la cantaré Son de la excusa que llegan a lo par de corazón La melodía del mundo me gusta y te la cantaré Son de la excusa que llegan a lo par de corazón O.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o-o.o.o.o Siempre te esperé te una vez en la soledad Y el poder de cantar lo que no se hiciste Pero ahora sé que soy tu otra mitad Y si tú estás, nada me faltará Siento en mí una nota que quiere salir Eso me ayudará, que escucha explicación sobre mí ¡Vamos! Más no olvido, todo te quiero cantar Tu miras Townhouse en Queens Corazón, llévemos juntos a juntos Más lejos de lo que se ve Si quieres serle otra vez Semblas en tus desayas de un mar ¡Suscríbete al canal!